Está con nosotros Juanito Monzoy, a quien le damos una corda bienvenida. Juanito, qué gusto, buen día. Buenos días, Alfredo, y buenos días a nuestros amigos telespectadores de Pasanísima de Televisión. Un abrazo a la distancia hasta donde llegue la señal de esta emisora Pasanísima de Televisión. Bueno, las comunicaciones con Intel, ay, es como para renegar. Es tan deficiente, la gente protesta, reniega, y dice, este es el proceso de cambio, dice, porque es tan oportuno, urgente, comunicarse, hay accidentes, hay enfermos y no funciona. Así que hay que decirle a los que gobiernan, por favor, tengan un poquito de amor al pueblo y faciliten las comunicaciones. O es que exclusivamente es por ese sector que no se puede comunicar. Bueno, en el Día de la Madre, en las comunidades, como en el pueblo, han hecho todo para realzar, festejar a la reina del hogar, a la mamá santa. En todas las comunidades había aptapi, había danzas, bailes, y en el pueblo, donde hay tres unidades... Ahí podemos ver las imágenes, este... Uno, por ejemplo, está en las Reyes Ortiz, son las niñas que han festejado a sus mamás con bailes del norte de Potosí, y tan alegres estudiando ahí. Hay tres unidades educativas, San Pedro y Guerrilleros Lanza, Convenio del Estado y la Iglesia Católica, y una fiscal, las Reyes Ortiz. La que están ustedes viendo, la danza, pertenece a la unidad educativa Reyes Ortiz. Las niñas, como ustedes ven, es una danza que han recreado todo lo que sucede en Potosí, justamente con las mamás, ¿no? Chukundo la guagua, dice, está en Quechua, es de Luzmila Cartio la canción que emiten. Y tenía, Alredo, muchos... A ver, ¿vamos a ir, señor director? Sí, eso es obvio. Es muy bonito con la niña. A ver, si tenemos, señor director, audio ambiente, vamos a ir. Sí, ahí va a ver, le da... ¡Papá, ayúmita y tú, chico y kini, con la pregunta, ¡Sayaidaya,じゃない, chico! ¡Pure de hino,じゃない, chico! ¡Chao, papapá, chico! ¡Chao, mamuita, pangsiang, mirita, wang anta-tawek! ¡Chao, papapá, chico! ¡Chao, mamuita, pangsiang, mirita, wang anta-tawek! ¡Chao, mamuita, pangsiang, mirita, wang anta-tawek! Bueno, una danza teatro diríamos, ¿no? Sí, eso, exactamente. Y había más danzas, pero como el tiempo para nosotros tiene que ser reducido, y de las comunidades, de la unidad Guerrilleros Lanza, que han hecho en la tarde, porque no pueden ser al mismo tiempo las tres unidades, porque una mamá, esto es lo insólito, una mamá, un hijo está en las redes Ortiz, el otro está en las Guerrilleros Lanza, el otro está en San Pedro, y todos quieren estar, entonces los directores han decidido cambiar los horarios. En la mañana se ha realizado en las redes Ortiz, pasado el medio día en la Guerrilleros Lanza, y por la tarde en la unidad educativa San Pedro, donde estaban las mamás, ¿no? Es muy interesante, muy lindo, el ajetreo que se ha realizado en la población, mire que los hornos, que hay por lo menos ocho hornos, estaban bienísimos, han hecho lechón para agasajar a la mamá, a la reina del hogar, y las tortas, pero era una ajetreo tan importante que nosotros queríamos enviar al instante estas, pero por esta cuestión de entorno había esa situación para que nuestros telespectadores puedan disfrutar de estas bellas cosas que tiene en el día de la madre. Estos son los testimonios que precisamente por eso, por eso hablamos con Juan, con Juan Morreo que está con nosotros, por eso hablamos, ¿para qué? Para que usted tenga la vivencia real de estos testimonios que ocurren en nuestras provincias pacientes. Ahí está. Qué bien, decimos nosotros, así son nuestras provincias, y ojalá podamos tener la capacidad suficiente de llegar no solamente a Coroico, sino a todo lo que es Nor, Sur y Lungas, las provincias del altiplano, es decir, hablemos de la provincia de Ingabli, Los Andes, Manco Capac, bueno, en fin, de todos estos sectores poder llegar con estas imágenes, ojalá que pudiésemos para más adelante. Y el compromiso, sí, de paciencia y de televisión de trabajar en estos temas, pero no siempre nos puede alcanzar algunos temas de inversión que no nos permiten llegar a estos sectores. Pero haremos lo malamente imposible para más adelante continuar con esto, porque esto realmente nos alegra cómo nuestra gente joven, nuestros niños, niñas, se van formando en estos sectores. ¿Cuán importante es esta formación, este Juan? Así es, realmente muy lindo. Ahora pasamos esto de la cuestión de la homenaje a las mamás, viene el Día del Maestro, también los alumnos están preparando, y vamos a tener también imágenes para nuestros telespectadores, y van preparando. Al margen de esto, queremos nosotros decir, el pueblo en su conjunto, todo el interno que es urbano, está molesto con el alcalde Richard Escobar Valverde, porque no está realizando obras de acorde a lo que está el POA. Por ejemplo, la piscina, vamos a ver la próxima vez, imágenes, la piscina está en un desastre. El ingreso a la terminal ya está desportillado, la mayor parte del cemento ya ha brincado, porque por causa de terremoto, puede decir, pero no había terremoto allí, es un mal material y está totalmente arruinado. Y no está haciendo. Sobre el sistema del agua potable, tampoco está haciendo. Y lo más urgente, neurálgico en este momento, en Correco, es el tema de la basura. Los turistas que vienen del extranjero, ven toda esta situación, y va disminuyendo, Alfredo, el turismo por estas situaciones. No se tiene un baño higiénico para los turistas que van. No hay. Se ha pedido. Por eso se ha reunido todo el vecindario, y le ha dado, ahora están sobre siete días, le dieron desde la asamblea del viernes, diez días a la alcalde, ya han pasado tres días, en estos días tienen que dar una respuesta. Aparte de eso, el problema que atinge a los vecinos es, hay mucho chuto de movilidades que destrozan, se parcan donde sea, son jóvenes que manejan, chicas que están manejando, y no tienen nada, y la policía es impotente, no puede hacer absolutamente nada. ¿Qué voy a hacer? El comité cívico Villar de Sagárnia, también se ha personado al comando general de la policía, para que allí se destaquen más policías, porque hay necesidad urgente de tener. Solamente han mandado unos cuatro policías de rango inferior, que no tienen mucha concomitancia allí en la población. Entonces, los vecinos peden esta situación, y dicen, el pueblo ha elegido al alcalde, no el Herbo Morales, porque el alcalde para cualquier obra le consulta al presidente Morales, y esto no puede suceder así, dicen los vecinos. También de las comunidades expresan su preocupación, porque no se está realizando las obras. Uno que es tan álgido, es el puente de Murrata, que tienen que merodear, y para merodear, el pasaje aumenta, ha subido la canasta familiar, y todo esto es un problema. ¿Cuándo van a solucionar? Ahora al alcalde falta pocos meses para concluir su gestión, y la gente, aunque tarde, pero si no, nos da una respuesta favorable, aceptable, y a satisfacción de los vecinos, vamos a tener que sacarlo de la alcaldía. Y aparte de eso, dicen, desde el próximo año, el sistema urbano, lo que es de Coroico, nosotros, más nuestro propio alcalde, y las comunidades que estén en el otro sector, porque no se puede hacer, el alcalde se lava las manos, con las comunidades estamos haciendo obras, y las comunidades dicen, ¿cuál obra? No hay obra, aparte que el presidente ha hecho tinglados, en varios lugares, a veces alejados, donde la gente no puede ir. Así que, se tiene todo un problema, en la primera ciudad turística, de Coroico, Alfredo, y para finalizar, yo te digo, la gente, te mando un saludo, un abrazo fuerte, me han encomendado, y por favor, lo invitamos, dice, y ya va a llegar una nota del comité cívico, para que usted pueda, hacer un viajito, a Coroico, Alfredo. Juan, vamos a estar allá, por cierto, atendiendo, es decir, es de nuestro interés, llegar, a todos los sectores, de nuestra Olinda, La Paz, de verdad que sí, estaremos por allá, y bueno, ojalá, que sigamos avanzando. Juan, quisimos escuchar, en voz propia, precisamente acá, sobre estos temas, que se, que ocurren, en esto, que es, la ciudad turística, del norte, de Coroico, de verdad que sí. Juanito, muchas gracias, por haber estado con nosotros. Gracias a ti, y gracias a nuestros amigos, telespectadores, estaremos próximamente, tenemos la intención, junto con Alfredo, de visitar, otras comunidades, de lo que es, el departamento de la paz, Dios mi diente, les presentaremos, por ejemplo, de Palca, hay mucha gente, que quiere que presentemos, de Palca, capital de la provincia, Murillo, que está también, totalmente, abandonada, se ha hecho, el proyecto, de José Luis Paredes, el asfaltado, hasta 20 años, gracias a Dios, se ha concluido, y así hay muchas necesidades, como Cony, usted donde ve, el limón al pie, está la población, de Cony, tan ancestral, en sus tradiciones, y costumbres, y nosotros, les vamos a traer, dicho esto, no me queda otra cosa, de decirles, chao amigos, hasta la próxima.